Les voy a salir a la calle, representando a los que hacen Fantasma Mundial. Pero esta vez vengo de parte de Jason Baile La Maravilla, dímelo Ema, estamos pa' treparnos al ring. Fallamos y sales la casa. Oye mi Raya García, el 4 de mayo, va a ser el día en que tu doble rodilla y pierda le invito con la maravilla de que estás roncando lo que pago si tú vas a hacer puerto a salto tú me estás escuchando aquí los borricos morimos queriendo deja de comer los tantitos que con el canelo porque como quieras va a tocarle el suelo ni un carle la olla te va a dar consuelo cuando Jason con él te encanto derecho estás entendiendo lo que estoy diciendo se jodió tu carrera y también tu sueño tus historias han sido con chatas peleas que han sido compradas y loco que llegue esa noche para ver como te tiran la pobaya con los pies paliparte y la rasgo de puño y la sangre corriendo en tu cara no va a ver ninguno que te salga